Investigadores italianos han anunciado que, por primera vez, disponemos de pruebas de la presencia de agua líquida en Marte. Esta reserva, que está acumulada en un lago subterráneo bajo una capa de hielo de más de un kilómetro, ha sido descubierta gracias al radar Marsis instalado en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea. El descubrimiento concluye que en la región de Plamun Australia, localizada en el polo sur de Marte, el perfil que dibuja el radar es muy similar al de los grandes lagos de agua líquida encontrados en la Tierra bajo la Antártida y Groenlandia. Hasta ahora existían muchas pruebas indirectas de que alguna vez el planeta rojo estuvo cubierto por océanos, como, por ejemplo, la existencia de rocas que solo se forman en presencia de agua líquida. La investigación, publicada por la revista Ciense, fue presentada en la sede de la Agencia Espacial Italiana y calificada por su presidente, Roberto Battistón, como la más importante de los últimos años. ¿Cómo se encontró el lago? El hallazgo resuelve un debate de décadas sobre si el agua líquida estaba presente en Marte. La presencia de este elemento en su estado líquido fue planteada como hipótesis hace 30 años, pero hasta el uso de radares de baja frecuencia como los empleados por estos investigadores ha sido imposible de confirmar. El lago, según revela el estudio, se extiende durante 20 kilómetros de ancho. La detección se realizó utilizando el sistema Marsis, cuyas iniciales significan radar avanzado para el subsuelo y la ionosfera de Marte, instalado en la nave Mars Express. Marsis envía pulsos de radar capaces de penetrar la superficie y las capas de hielo del planeta, y luego mide cómo se propagan estas ondas de radio. Esta anomalía subsuperficial en Marte tiene propiedades que encajan con un agua rica en sedimentos, ha explicado Roberto Orosei, investigador principal del estudio. Estas características en las ondas de radar proporcionan a los científicos información sobre lo que se encuentra bajo la superficie. Entre mayo de 2012 y diciembre de 2015, Orosei y sus colegas utilizaron Marsis para inspeccionar Planum Australe, ubicada en el extremo sur de la capa helada que recubre Marte. Obtuvieron 29 conjuntos de muestreos de radar, mapeando un área que exhibe un cambio muy brusco en su señal. ¿Por qué no se hiela? Este lago se ubica aproximadamente a 1.5 kilómetros por debajo de la superficie de hielo. Aunque la temperatura media en Marte, 55 grados, es bastante inferior al punto de congelación del agua pura, Orosei y sus compañeros han tenido en cuenta que las sales de magnesio, calcio y sodio, que se sabe están presentes en las rocas marcianas, podrían haberse disuelto en el agua para formar una salmuera. Esto, unido a la presión del hielo superpuesto, reduce el punto de fusión del agua, lo que permite que el lago permanezca líquido, como también ocurre en algunos lugares de la Tierra. ¿Podría albergar vida? El ejemplo más cercano que tenemos de una bolsa de agua similar es el lago Vostok, ubicado a 3.700 metros de profundidad en la Antártida. Por razones similares a este último descubrimiento, el Vostok nunca se congela. Pese a que lleva más de 15 millones de años aislada bajo la superficie, el agua del Vostok contiene microorganismos extremófilos, según pudieron comprobar en 2013 científicos estadounidenses tras obtener una muestra del hielo. Que exista ADN de bacterias en tales condiciones de presión alta, frío constante, cero nutrientes, alta concentración de oxígeno y ausencia de luz solar hace albergar también esperanzas para el resto de nuestro sistema solar. No solo para el lago recién descubierto en Marte, sino también para otros lugares como Encelado, la luna de Saturno, o Europa, una de las de Júpiter. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.